El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la libertad y de la democracia. Entonces, no creemos en el autoritarismo, en imponer nada. Por eso insistimos mucho en la frase de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, yo estoy seguro que si tenemos como se está gestionando la vacuna pronto, que además lo deseamos, desde luego que la gente va a querer vacunarse. Muchísima gente. Es como cuando se hizo el llamamiento de que nos guardábamos en nuestros homicidios. Las calles estaban desiertas. Es que eso no se toma en cuenta. La gente actuó responsablemente. No es que se hizo el llamado. Y no importó. La gente siguió en la calle. No. Se vaciaron las ciudades.